¡Suscríbete! 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 Siempre ustedes, eh. ¡No, no! ¡Picado al frente, hermano! Bueno, ahí está aguantando esa casa. ¡Vamos, vamos! Por ahí, de adelante y a la derecha. ¡Más! ¡Vamos! ¡Oh, guapo! ¡Ven, que hubo habrá caído! ¡Abajo! 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 ¡Han salido aquí el corteo de la derecha! ¡Han salido ahí! ¡Han salido ahí el corteo de la derecha! Gracias. 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 Bueno, vámonos. Venga de frente. Gracias. Gracias. Bueno, señores. Bien. Un poquito a la derecha adelante. La derecha adelante. Un poquito a la derecha adelante. Más la derecha adelante. A la derecha adelante. Pararse ahí. Derecha adelante. Bueno, bueno. Venga de frente. Vámonos, vámonos. Mála derecha adelante. Mála derecha adelante. ¿Se manda, hombre? Oílo. Vengo de frente. Seguimos de frente Venga, damos el paso, señores Vámonos Un poquito más la derecha a la Bueno Un poquito más la derecha a la Bueno Seguimos de frente Gracias De izquierda atrás De izquierda atrás Bueno Dos, cuatro Ahí está No, dos, cuatro No, dos, cuatro No, dos, cinco No, dos, cuatro No, dos, tres No, dos, cuatro Vamos a pegar La derecha, la alta. 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 Gracias. 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 muy fuerte muy fuerte bueno y se va agantando un poquito a poco la tracción a la derecha, a la izquierda a la derecha , la derecha a la derecha nolie bien yo Gracias. 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 ¿Qué tal? y muy atentos siempre los mandos aquí tranquilo a la izquierda Bueno, tranquilo. Vestión de alante. Menos pasos. A la derecha del mismo equipo. La derecha delante. La derecha delante. Bueno, con pasar ahí. La derecha atrás. La derecha atrás. Listo. Esa fue la que tiene que abrirse. Menos vencidos. Los cadáveres juntos. Los cadáveres juntos. La derecha atrás. Cuidado, apuntad la mano. La derecha atrás. La derecha atrás. Más la derecha atrás. No hay más coches. Aparece ahí. La derecha atrás. La derecha atrás. Bueno. La derecha. La derecha atrás. La derecha. La derecha. Cuidado. Cuidado. Se llama a la izquierda o a la derecha. Se llama a la izquierda o a la derecha. Se llama a la izquierda o a la izquierda o a la izquierda. Se llama a la izquierda o a la izquierda o a la izquierda. Se llama a la izquierda o a la izquierda o a la izquierda.